Jehová habló a Moisés, diciendo Di a los hijos de Israel que de forma voluntaria tomen para mi ofrenda, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, tejido de pelos de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, Piedras de onise y otras piedras de engaste para el efod y para el pectoral, quiero que el pueblo de Israel me construya una morada sagrada donde pueda vivir entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, la longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho, dos espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra, conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo, estas han de caber en 40 basas de plata, debajo de cada tabla, dos basas debajo de cada tabla, al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, dos basas debajo de cada tabla, y para el lado posterior del tabernáculo, harás 6 tablas. Harás además, dos tablas, para las esquinas del tabernáculo, en los dos ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y así mismo se juntarán por su alto con un gosme. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, dos basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia, para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de linofilio. Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste, habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste, y tendrá dos cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio, habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes, hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteres y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce. De modo que, la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio, serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el candelero, de modo que arda continuamente. El candelero será colocado afuera del velo que está delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión. A Arón y sus hijos pondrán las lámparas en orden para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel, y debe ser cumplido por todas sus futuras generaciones. Harás también, un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo, por 2 y 20 de ancho, y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce. Sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braceros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus cuatro esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Y Jehová le dijo a Moisés, Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Harón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, Harón y su descendencia, por sus generaciones. Harás una mesa de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. Y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí, continuamente. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza, su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña, y deben ser labrados a martillo, de oro puro. Luego, harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las despabiladeras y los platillos, deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí, en el monte. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor, y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo, que está junto al arca del testimonio. Delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio. Donde me encontraré contigo. Y a Arón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él, incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él invasión. Y sobre sus cuernos hará a Arón, expiación, una vez al año, con la sangre del sacrificio, por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él, por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Haz también un arca de madera de acacia, de un metro y diez centímetros de largo, por sesenta y seis centímetros de ancho, por sesenta y seis de alto. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás cuatro anillos de oro, que pondrás en sus cuatro patas, dos anillos en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Estas varas nunca deberán quitarse de los anillos, deben dejarse allí permanentemente. Cuando se termine el arca, pondrás dentro de ella las tablas de piedra inscritas, con las cláusulas del testimonio que te daré. Y harás un propiciatorio de oro fin. Su longitud será de un metro y diez centímetros de largo, por sesenta y seis de ancho. Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, y los colocarás en los dos extremos del propiciatorio. Colocarás a un querubín en cada extremo del propiciatorio, de una pieza con él. Y los querubines tendrán sus rostros el uno en frente del otro, mirando al propiciatorio con sus alas extendidas por encima de él. Coloca dentro del arca las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Luego coloca el propiciatorio encima del arca. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines de oro que están sobre el arca del testimonio. Desde allí te diré mis mandamientos para los hijos de Israel.